¿Qué es Venezuela? El pueblo venezolano y es de salir de este régimen que dirige actualmente el presidente Nicolás Maduro. Ayer se cerró pues la campaña electoral a dos días ya de las elecciones y hay un grito de guerra. Un grito de guerra. Por un lado el gobierno de Nicolás Maduro, el régimen que se ha pronunciado con amenazas. Un régimen que ha estado abusando, que ha demostrado con sus acciones verdaderamente que está desesperado. Desesperado y han llegado a decir que si ellos no retienen el poder va a haber un río de sangre en este país. Pero por otro lado el grito de guerra es un grito de guerra de promover la valentía, la esperanza y sobre todo motivar a un pueblo que evidentemente ha venido atravesando por situaciones difíciles. Venezuela es un país, muchos de mis compañeros en sus comentarios lo han tocado. Un país rico, un país con las condiciones para estar mejor, pero no ha sido así. Y ese grito de guerra, yo quiero destacar, lo ha estado encabezando dos figuras. Voy a mencionar primero a esta mujer que es María Corina Machado y Edmundo González que es el candidato. Han levantado una bandera de valor, han motivado a un pueblo. Fíjense en ese contraste, mientras Nicolás Maduro es amenazante, persigue, atropella, promueve que tiene el control de las Fuerzas Armadas y de los organismos electorales. De este lado, estos dos ciudadanos venezolanos han llevado la bandera de que Venezuela necesita un cambio. Un cambio para mejoría, evidentemente, para poder salir de la situación que está. Y fíjense cómo acabo de decir que Nicolás Maduro es amenazante y ese discurso agresivo, Mientras, María Corina Machado, y voy aquí a detenerme, ayer, compañeros, envió por la plataforma de su canal de redes sociales, recomendó tres canciones. Me llamó mucho la atención, María Corina recomendó a todos los venezolanos, en estos dos días que faltan, tres canciones, y esas tres canciones que recomendó María Corina, una es Aquí no se pide nada, de Franco De Vita. Pero, la segunda canción que recomendó, es titulada Mujer de Hierro, de un intérprete que se llama Reymar Perdomo. Mujer de Hierro, y la otra canción que recomendó María Corina, y la campaña de Edmundo González, es hasta el final de Nacho, de un intérprete llamado Nacho. ¿Venezolano? Venezolano. Fíjense las tres canciones, las tres, sí, 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 sí. Y Nacho es víctima del régimen de Maduro. Así es. Pero estas tres canciones, que me llamó la atención, son tres canciones para elevar esa emoción, ese elevar, impregnar esa participación activa, de motivar a que los venezolanos lleguen hasta el domingo decidido a votar por esta fórmula, por esta candidatura de Edmundo González. Y yo puedo decir, en el análisis de las declaraciones de Maduro, lo que está promoviendo Maduro, con el miedo, es que haya una abstención. Pero lo que está promoviendo esta líder, esta mujer, esta guerrera, que se tendrá que hablar por muchos años, en América Latina, de la participación que ha tenido esta mujer. Una mujer brillante. Esta mujer ha sido una mujer brillante en Venezuela, para los venezolanos. Y yo creo que hay que valorar su papel. Creo que en América Latina se necesitan más mujeres así, con ese valor. Es realmente la motivación que están haciendo a que haya una votación masiva. Una votación masiva, y que ellos, todos los venezolanos, se atrevan a vigilar, independientemente de las amenazas. Porque esas amenazas, obedecen exactamente a lo que acabo de decir, a que hay una abstención. Miren hoy, como Nicolás Maduro fue a la frontera, de hecho, parece ser que se molestó con Petro, declarando cosas, hay que cuidar esta frontera, porque nos quieren quitar la paz. Ahora prohíbe de que presidentes y expresidentes de América Latina, pues, lleguen a Venezuela, deteniendo un avión. Nicolás Maduro está preso. Nicolás Maduro está preso. No tiene forma. Ya se han pronunciado la mayoría de los presidentes, incluso de izquierda. Bori, Petro, Lula. Entonces, llegó el día. Llegó la hora de los venezolanos. Y como dominicanos, que históricamente hemos tenido unas buenas relaciones con este país histórica. Y que en República Dominicana hemos acogido a muchos venezolanos en solidaridad, desde este espacio, desde esta cabina, en mi condición de dominicano, pues, me solidarizo, estaremos pendientes y enviamos la energía positiva, verdaderamente, para que Nicolás Maduro salga del gobierno opresor. Gracias por ver el video.